Este seminario, trayectorias del pop en el arte chileno de los 60, se ha organizado en el marco de la exposición que tenemos en el segundo piso, La emergencia del pop y reverencia que hay en Chile, e inaugurada a mediados de agosto en el museo. La sesión de hoy está compuesta por tres momentos, en los cuales cada una de nuestras invitadas abordarán y comentarán acerca del pop como un fenómeno cultural, político y social, revisando sus distintas manifestaciones en Chile en particular, como también en Latinoamérica y otros países fuera del eje anglosajón, representados en la exposición de la colección Pop Crítico, también en la exhibición en el museo y curada por Soledad García. Me gustaría iniciar esta presentación con las obras barricadas de 1965 del artista e historiador del arte Alberto Pérez, quien conjugará como nunca una doble carrera tanto teórica como artística. Las barricadas, junto con la obra 2-2-2, de Virginia Errazuris, de 1964, abren físicamente el recorrido de esta exposición, dando cuenta de una atmósfera dinámica y cambiante en el arte local. Las barricadas conformarán una serie de obras que materialmente reaccionarán ante las convenciones de la pintura, como de las contingencias políticas y sociales, tanto mundiales como locales, y darán paso, a inicios de los 70, a una íntima preocupación de participar en el nacimiento de un mundo nuevo, encabezados por los ideales de una revolución latinoamericana. En el mismo año, 65, los artistas Guillermo Núñez y Valentina Cruz coinciden en una estadía en Nueva York, en donde ambos encontrarán un taller para trabajar, mientras que Guillermo Núñez absorberá en sus pinturas las sensaciones de destrucción, los horrores y víctimas producidos por la guerra de Vietnam y los conflictos raciales en Estados Unidos, Valentina Cruz quedará asombrada por el ambiente y el ritmo de una vida fría, inhumana, de máxima eficiencia y de trato impersonal. Cada uno generará un cambio material en la distribución de sus figuras, colores y motivos. Similar a las impresiones de Valentina, serán las lecturas críticas de Alberto Pérez sobre las obras y los artistas de Nueva York. Para Pérez, la creación de los artistas será vital para dinamizar lo vivo, redescubrir, mirar de nuevo, reconocer el mundo hacia una expresión propia y movilizar las conciencias de las masas postergadas, principalmente los obreros y campesinos, sin implantaciones audaces, ajenas y alienantes. Para cerrar esta presentación, no puedo sino referirme a la obra de Cecilia Vicuña, biombo o casita para pensar qué situación real me conviene. Para mí, esta obra es un globo terráqueo de honestidad, locura y liberación de la vida, de sueños, de afectos y de muchas preguntas para meditar. Cecilia pintará seis paneles por el exterior y el interior. En el exterior se encontrarán representados sus poemas, Chile, el amor carnal y las historias de amor y Nueva York. Para terminar esta presentación, que son notas, me gustaría repetir la instrucción que Cecilia redacta para participar del biombo. Ponga usted su cara en cada espejo y medite sobre su aspecto en esta situación o aquella. Cuando usted reconozca que su felicidad aumenta, convierta sus dudas en realidad. Abandone su casa y hágase actor de sus sueños. Bueno, y esto es para mí lo que llamamos arte. Gracias. Esta ponencia pretende trabajar a modo de una primera excavación que otorgue algo de luz a etapas de creación tempranas en las largas carreras de producción de dos destacadas artistas chilenas. Parte de la exposición La Emergencia del Pop y Reverencia y Calle en Chile, que está en este momento en exposición en el museo. Por un lado, quiero revisar la obra de la escultora y dibujante Valentina Cruz, que trabaja desde una pregunta por el cuerpo como eje desde su primera escultura en arpillera y papel de diario y la transformación posterior de su creación con la experimentación material del látex, en lo que puede designarse como setapa más pop. A partir de su obra, se puede articular una línea de sentido en relación a la práctica de Virginia Rasuris, artista cuyo trabajo en sus palabras, y aquí también como soledad muchas veces voy a citar a los artistas con quienes hemos tenido en varias oportunidades las instancias para conversar, para preguntar a partir de nuestras inquietudes, en cuyo trabajo en sus palabras se explora basalmente las posibilidades del grabado y la celebración, pero se desplaza aquí en las obras a las que me referiré a una particular expresión del concepto de collage, tanto en una línea ligada más a lo escultórico como a la textil. Valentina Cruz estudia Bellas Artes en la Escuela de la Universidad Católica, teniendo por maestro al escultor y grabador Norman Kahlberg, que había estudiado con Joseph Albers, y al dibujante y escultor estadounidense de una cierta tendencia pop, Paul Harris, egresando en el año 63, pero obteniendo su diploma solo dos años más tarde. Para entonces ella había participado en el Salón de Estudiantes del año 62, realizado en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal, el Partenón, bajo la dirección de Nemesio Antunes. Luego de esa primera enérgica irrupción al mundo del arte, Valentina Cruz sigue creando formas en tosca tela de saco, que cubierta de cola de hueso, muchas veces sin estructuras interiores, construye a modo de grandes figuras orgánicas e inquietantes. Ellas parecen surgir del impacto que al artista le provoca en la injusticia social, y el sufrimiento masivo y constante que es para ella, y de nuevo la cito, la vida. Hay una cierta alusión al pasado de su infancia, que en parte transcurre en la Italia a la posguerra, y a una memoria cuasi adeneica de la fatalidad, que parece referir a campos de concentración, y a los cuerpos allí abandonados, expropiados, que serán después recuperados como motivo en el contexto de otra obra, que realiza con posterioridad a su viaje a Nueva York, que mencionó Soledad brevemente, y que tiene por telón de fondo a la otra guerra, la de Vietnam, que es el primer conflicto bélico televisado de la historia. En el 65, Cruz parte a Nueva York, en lo que será un viaje de apertura en su carrera artística y en su vida personal, y marca un cambio radical en su praxis, que ya incubaba cierta idea de lo pop, como mencioné. Pero es en Nueva York en donde encuentra la vida cosmopolita exacerbada, las masas de gente en los rush hours, que le impacta muchísimo, el consumo desenfrenado y una total despersonalización, que la llevan a reflexionar sobre la alienación del ser humano, susceptible de convertirse en ese contexto en un número, en ese mundo mecanizado. La profusa negación de la grandilocuencia escultórica de Cruz llega a su cúlmine, en lo que se puede señalar como una acción de escultura, si se quiere, con la obra La muerte de Marat. En ella dispone y prende fuego a una tina hecha de papel y cola, dentro de la cual asoman dos cabezas, poniendo en jaque un fervor pulsional que vuelve a mostrar la efemeralidad del material y del arte, que estaba para ella destinado a desaparecer, llevando al extremo su experimentación con el material. Desde una bien distinta perspectiva, es necesario tomar conciencia del contexto particular que da origen a la obra temprana de Virginia Errazuriz. Proveniente de una familia de apellido Tetrasilo, dueña de tierras, Errazuriz crece en el campo que su padre había heredado como parte de un mayor previo familiar en Requínua, y vive allí hasta los siete años, cuando recién llega a Santiago para ingresar al colegio. En el campo, las grandes dimensiones de la casa materna son sin duda una referencia de soporte expandido cuando descubre y utiliza un material común en el imaginario de las grandes cocinas, corredores y cobertizos de la infancia. El saco, que es también el material común con la primera obra del artista Valentina Cruz. El saco es la base de los collage, que no son otra cosa que especie de seres de formas orgánicas que resisten una serie de superposiciones y pegoteos, también mencionado anteriormente, de hilos, lanas, retazos de géneros y perillas de cajones de muebles de origen doméstico, de joyas y adornos que encuentra a la mano. Crea con ello una serie de varios personajes que han sido poco o nada exhibidos, cuatro de los cuales están aquí desplegados actualmente en la exposición y dos que han sido parte de una exposición reciente en el extranjero. Volviendo a la obra, el mayor de los trabajos que conforman esta serie no ha sido nunca antes exhibido hasta hoy, fuera del contexto doméstico, ni siquiera en el taller universitario. Y es por ello, de alguna manera, un rescate esencial de ciertas ideas basales que se despliegan en todo el trabajo del artista. Estoy aquí mostrando un fragmento de la recuperación de este trabajo de la máscara, que es el catálogo, que conforma el catálogo de la exposición Paisaje Rasuris de la Galería Sur del 83, en donde sitúa la máscara, cierto que está arriba, y extractos de prensa acerca de este pop polémico en el forestal. Esta obra representa, por un lado, una mirada desde el campo que plantea, aún a mediados de los 60, una relación casi feudal con sus campesinos, llamados inquilinos, y con un predio de producción que se ve limitado en vistas a la creciente reforma agraria. Hay sin duda en Rasuris una mirada que reflexiona y siente esto como una amenaza, y esto también es una confesión, que es también histórica en relación a esta situación. Y que, por otro lado, hace de esta problemática y de esta realidad algo muy particular, como ya lo he mencionado. Un proceso de construcción de un lenguaje muy propio y que es, de alguna manera, la intención de mirar hacia este otro paisaje, que dista bastante en términos formales con las propuestas posteriores, pero que, sin embargo, presenta la idea del hilván y del análisis de la realidad desde el postulado de la intimidad. En paralelo, Virginia Rasuris explora la noción del colache y el ensamblaje en términos casi escultóricos con la creación de dos obras que mezclan listones de madera común, clavos, cuadrados de parqué, pintura y hasta medias de nylon. Y con preguntas por la invisibilización de sus etapas tempranas y los efectos de sus obras tanto entonces como ahora, se cierra esta primera excavación que pretende también ser un pequeño homenaje. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!